No me interesa tu amor No me interesa, lo siento No tengo que sentenciar lo que pudiera pasar Pero eso da lo por hecho No me interesa tu amor En mi tuya eres historia Y si sufrí y lloré Hoy que me puede importar Que tu ames a otra persona No me interesa tu amor No me interesa en tus besos Los que sabían a mí Y con toda pretensión De ti me volví a un beso No me interesa tu amor Si te adoré ni me acuerdo De más te di el corazón No me interesa, ya no Tú eres culpable por eso Que no te me aglifes chiquitita Que al fin y al cabo Ya pasó Es la cruz de oro No me interesa tu amor No me interesa en tus besos Los que sabían a mí Y con toda pretensión De ti me volví a un beso No me interesa en tus besos No me interesa tu amor Si te adoré ni me acuerdo De más te di el corazón No me interesa, ya no Tú eres culpable por eso De más te di el corazón No me interesa, ya no Tú eres culpable por eso